¿Qué es lo que se resolvió? Y con cargo de reponerlo en algún otro momento durante el año calendario. El conflicto se plantea porque las plantas, bueno, una situación coyuntural de una pesca muy abundante y un desvío del esfuerzo de pesca que se utilizaba en langostina en otros años, en la pesquería de Merluza, satura las plantas pesqueras. Entonces los barcos no tienen a quién venderle pescado en la provincia y tendrían que parar justo en la mejor época de pesca. Así que la solución es provisoria porque la acordamos hasta tanto se reúna la Comisión Asesora de Pesca Marítima. La reunión ya estaba prevista para tratar exactamente este tema el día 15 de diciembre. Así que lo solucionamos en un acuerdo con los armadores de tres de los buques que eran los que estaban perjudicados por esta saturación de las plantas. En esta medida provisoria permitirles sacar 500 cajones de pescado por viaje de pesca hasta el 15 al referéndum de lo que se decida en la Comisión. La posición de la provincia es muy clara. Los recursos pesqueros provinciales deben generar riquezas en la provincia y no en otras provincias. Sin embargo es necesario atender la coyuntura y si no tenemos la capacidad de proceso prohibirle a quienes viven de pescar el pescado, o sea prohibirles que salgan a pescar no parece tampoco tan lógico. Así que tenemos que acordar entre todos los sectores, le vamos a pedir a los gremios que trabajan en las plantas pesqueras ver si podemos instrumentar algunos mecanismos para mejorar la eficiencia, para aumentar la cantidad de horas de trabajo, los gremios tienen acuerdos por ejemplo en los que no, los acuerdos colectivos prevén no trabajar los sábados a la tarde, los domingos a los feriados, vamos a aceptar lo que se decida por mayoría, para eso sometemos todos los temas a discusión.